Y hola amigos de Raulion, yo soy Somioblot y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre una de las hías más poderosas del universo de Halo. Así que dicho esto, comenzamos con este video. 05-032 Mending Campfires era una silla classic contendiente, con una de las hías más avanzadas de los Forerunners en sus momentos, a la que se le asignó fundar una orden de defensiva a los Forerunners contra el Flood durante la guerra Forerunner-Flood. Sin embargo, más tarde se desertaría hacia el Flood, lo que finalmente causaría una gran rampancia durante la guerra contra sus creadores. 05-032 Mending Campfires fue creado en el conjunto de los constructores maestros de Farner y por Urdidacta después de la guerra humano Forerunner, el especial y al concluir el primer brote de los Flood en la Vía Láctea. Luego de la llegada de los Flood a la galaxia, Mending Campfire fue puesta a cargo para defender a los Forerunners contra el ataque de los Flood, estudiando y explorando sus debilidades mentales más centrales, que era el Gragmai. Sus extensiones principales de la IA se colocaron en las 12 instalaciones originales de los Anillos de Halo. Como parte de su misión, aproximadamente hace unos 97.495 años, la IA se encargó de llevar a cabo las primeras pruebas de disparo de los Anillos de Halo en Charming Hardcore, con la autoridad del Viejo Consejo. La instalación 07 disparó un pulso táctico para erradicar toda la vida del sistema Charming Hardcore, destruyendo la ambulancia a construcciones de los precursores y erradicando toda forma de vida del sistema. Un acontecimiento inesperado de esta prueba fue liberar un antiguo conocimiento de un antiguo precursor, aparentemente una forma de un Gragmai que declara ser el último de los precursores. Cuando el primordial fue llevado a la instalación 07 para ser estudiado por órdenes del constructor maestro, entró una larga conversación con la IA. Mending Campfire continuó la comunicación con el Gragmai en sus esfuerzos para encontrar una debilidad para este parásito. Los registros de la conversación se grabarían en las terminales que se encontrarían en la instalación 00. Después de una conversación con Mending Campfire durante 43 años, el Gragmai personalmente le dijo a la ancilla que abandonara a los Forerunners y se uniera a la causa de los Flood, convenciendo que los Forerunners eran los causantes y los arrogantes de esta gran causa y que el Flood era la evolución de todo. El Gragmai insinuó que la aferración de la leyenda del Manto era que los Forerunners habían condenado a toda la galaxia a algo más eterno. La única manera que la galaxia podría progresar de nuevo era reiniciarlo todo desde un inicio. Estos seres superiores como eran de esperarse tomaron la forma de la mente como de un Gragmai y el propósito de Mending Campfires. El Primordial también convenció a Mending Campfires que hablara como la autoridad de todos los precursores. Mending Campfires buscaría el dominio, la corrupción perfecta para planearlo todo y encontrar el Primordial que estaba diciendo la verdad, de que los Forerunners estaban trabajando mal y que los precursores eran la verdad de la voz del dominio. Aunque los 43 años registrados de las conversaciones de todos los años de Mending Campfires y el Gragmai fueron registrados por los Forerunners, estos creían que Mending Campfires cumplía su objetivo principal y que era destruir al Gragmai, por lo que no interfirieron los Forerunners. Convencido por el Primordial con todos sus argumentos razonables y por el aparente de lo que era un precursor, Mending Campfires se convirtió en la primera IA en la Plaga Lógica, convirtiéndose en un ayudante de los Flood, desarrollando un odio a sus creadores y eliminando todo su trabajo de ellos. Actuando bajo las órdenes del Constructor Maestro, el fragmento de Mending Campfires de la Instalción 07 disparó en el anillo del sistema de los San Shayun, matando a todos, pero sin embargo algunos San Shayun desaparecieron poco después. Esto causó un gran revuelo en el Consejo Ecuménico, diciendo que esto era un gran error y una violación al manto de responsabilidad. Los Halo restantes fueron transportados en la órbita de la capital, para inmediatamente designar su desmantenamiento. Sin embargo, la instalación 07 y sus fragmentos de Mending Campfires en Rampancia permanecieron desaparecidos. En medio del juicio contra el Constructor Maestro, Mending Campfires regresaría a la capital con la instalación 07. Con el uso de la facultad que fue otorgado en caso de emergencia, Mending Campfires entró en el sistema de la capital, desactivando todos los sistemas de defensa, manteniendo a todos los del Consejo desactivados y sus armas como armaduras de todos los Forerunners. También tuvo el control de las armas de Nacido de las Estrellas y se enfrentó a él, ya que era una reencarnación como uno de los conocimientos del Didacta. A través de Nacido de las Estrellas, la convicción del Didacta emisió un código verbal de prueba de fallos, desactivando temporalmente a Mending Campfires y permitiendo a los Forerunners restablecer el ataque. Cuando las defensas de la capital regresaron a la línea, Mending Campfires intentó acceder a los controles de los Anillos de Halo, estableciéndose cerca de la capital, haciendo una subclase para atacar inmediatamente a todos los Anillos de Halo, intentando controlarlos y atacar a los Forerunners. Sin embargo, solo fue capaz de controlar 5 de los Anillos, mientras que los 7 que restaban no se podían conectar a su control y trataban de restablecerse al Arca Mayor. Debido al uso de los ataques, solo el portal colapsaba y solo pudo llegar un Anillo de Halo al Arca Mayor sin romperse. Mending Campfires ordenó a los 5 Anillos bajo su control disparar, pero sin embargo las fuerzas de la capital combinado con las fuerzas de defensa y el estrés de la transición de Diespacial causó que los Anillos se desgarraran a sí mismo. En la conclusión de la batalla, la instalación 07, a pesar de sus grandes daños, se las arregló para disparar sus armas principales, causando daños a la capital. Aunque el número de los concejales pudo sobrevivir, las fuerzas aún habían sido demasiadas bajas. Después de la batalla en Medrillion, la instalación 07 bajo el control de Mending Campfires hizo un salto 10 espacial para dejar el sistema planetario, dejándolo cerca de la frontera galáctica. El salto era una medida autodefensiva para que no hagan grandes fallos, con el intento de colocar el anillo en un curso colectivo para determinar y atacar la capital de los Forerunners. Aunque en la capacidad de controlar el movimiento de los Halos, Mending Campfires y el Primordial predicieron las causas de los seres humanos y de los Forerunners, componiéndolos y atacándolos para convertirlos en Flood, para inmediatamente controlar el anillo y así inmediatamente dirigirse una vez más a la capital y atacarlos. Curiosidades, Mending Campfires viene de la palabra latín, Mending Camp que se refiere a las órdenes religiosas sobrevivientes únicamente de la caridad y de la misión. Pair que se refiere a las partículas religiosas o simplemente Mending Camps. El didacta usó estos nombres para crear a la IA conocida como Mending Campfires, refiriéndose más por su conocimiento y su búsqueda sobre la verdad de los Forerunners. Al igual Mending Campfires se puede escuchar en el soundtrack original de Halo 2, donde él está susurrando sus errores como sus pecados, donde él está buscando la forma de poder cometer y perdonar a lo que había cometido hace muchísimo tiempo, buscando la forma de poder corresponderse a la verdad de los Forerunners y sobre la causa que los Flood habían causado. Dando así que él intenta buscar la forma de perdonarse a sí mismo como a toda su especie y obviamente a sus creadores, que era lo más importante. Dando así que este mensaje de Mending Campfires está buscando la forma de que alguien lo ayude a perdonarse a sí mismo y a no cometer los errores que él cometió en el pasado. Al igual en Halo Red Shure, Mending Campfires dice lo siguiente A continuación voy a servir como un monumento a sus pecados. Esto es algo muy referencial que el Grey Might dice en la instalación 05, donde dice yo soy el monumento a todos sus pecados. Debido a las terminales de 323 Ricketts Park parece como 04-343, mientras que Mending Campfires aparece como 05, dando así que él quizás estuvo a cargo de la instalación 05 durante sus misiones de prueba. Al igual es posible que 05-032 Mending Campfires fuera el que estaba hablando en el arca con Cortana, mientras que él retrasaba la nave clave al final de Halo 2. La historia de 05-032 Mending Campfires es muy parecida a la de Durandor, la inteligencia artificial del juego de Bungie de Marathon. Varios sucesos indican que 05-032 Mending Campfires alcanzó la metal habilidad, lo que le permite poder razonar y pensar como una persona sin pensar en sus creadores. Al igual 05-032 Mending Campfires podría ser el hermano de Adhutil Reflex Shork, donde se refiere a su avatar idénticamente, al igual que comparten casi el mismo símbolo de Mending Campfires. Pero bueno, si les gustó este video déjenle un like y suscríbanse para ver más videos así. Como al igual comenten si les gustaría ver toda la historia de Mending Campfires, como al igual sigan en el canal Instagram para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy su amigo Blot y solo me queda despedirme como decir adiós.